¿Qué es la ciberseguridad? El esquema nacional de seguridad es la certificación de que se están haciendo las cosas bien en el entorno de ciberseguridad en cuanto a la administración pública. Telefónica es el primero que ha conseguido la nueva versión del esquema nacional de seguridad, sobre todo es el primero de todo el IBEX y es el primero de todas las telcos. Y lo que es es una referencia a nivel nacional y también un impulsor de la ciberseguridad en todo el mundo de las grandes empresas, de las pymes y de todo España. Ser los primeros en obtener estas certificaciones es un hecho muy relevante para Telefónica porque es un reconocimiento a nuestro esfuerzo por desarrollar y evolucionar continuamente nuestras soluciones para que sean seguras tanto para las administraciones públicas como para las empresas. Tenemos hasta un total de 58 servicios que responden a los exigentes requisitos de seguridad del esquema nacional de seguridad, tanto en temas de digitalización del puesto de trabajo y de calidad de red como de soluciones tecnológicas y de servicios de atención al cliente. El cloud y la ciberseguridad no solo son tecnologías habilitadoras o asuntos aislados propios del área de TI, son decisiones de gestión del negocio de una empresa al más alto nivel. De ahí que hayamos trabajado para obtener la más alta certificación de ENS con una clara muestra del altísimo nivel de exigencia en los servicios que prestamos. Si tuviera que destacar dos de los servicios certificados ENS 2.0 diría, la certificación de nuestra nube privada VDC en cloud y el servicio de gestión y soporte de los dispositivos en ciberseguridad. Esta certificación tiene el máximo nivel de exigencia, muestra del máximo compromiso con nuestros clientes.